Soledad Que me espere en la puerta O en el cuarto de un hotel Soledad Y solo soy la sombra Que su luz refleja Soledad Que solo me dejó Con esa urgencia en los labios Esta amicia en mi cuerpo Esta espera Con futuro incierto Esta triste agonía Solita y alma rota Esta amarga derrota Este letargo sin fin Esta mañana sin emoción Sin llanto y sin amor Soledad Que me acompañe en cada viaje De regreso Soledad Que se ola de mí Mientras escribo esta canción Soledad Que me encuentro en 30 venas Madrugadas bares Soledad Soledad Que me secara las lágrimas De las noches sin amor Soledad Que luta mi sonrisa Y la viste de llanto Soledad Que solo me dejó Con esta urgencia en los labios Esta amicia en mi cuerpo Esta espera Mico futuro incierto Esta triste agonía Soledad Soledad La rota Esta amarga derrota Este letargo sin fin Esta mañana sin emoción Sin llanto y sin amor Soledad Soedr El Soledad Que hoy solo soy la sombra Que su luz refleja Soledad Que solo me dejó Con esta urgencia en los labios Esta sequía de besos Un futuro incierto Esta triste agonía Solitaria Esmerida a cintura Con esta urgencia en los labios Esta sequía de besos Un futuro incierto Esta triste agonía Solitaria en marrota Esmerga derrota Un futuro incierto 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 Un futuro incierto